Bien, vamos a ver un poco de repaso, la función sí, y vamos a ver funciones nuevas de tipo lógico que nos van a permitir hacer una serie de acciones u otras, dependiendo de si se cumple una condición o no. Recordar que para las condiciones utilizamos los comandos, los caracteres, los operadores, es menor, mayor, distinto, mayor o igual, menor o igual, ¿vale? Con todo esto nos preguntamos si un valor era mayor o igual, menor, etcétera, que otro, y a partir de ahí hacíamos una operación, ¿vale? Los ejemplos del otro día, teníamos por aquí, por ejemplo, lo siguiente. Bien, vamos, vamos, decíamos sí, la función promedio de las celdas B2, B12, B12 es todo esto, si en nota 1 dijéramos es superior o igual a 5, si el promedio, no, de B2, C2 es este, B2, C2. Si el promedio es superior o igual a 5, entonces aparece escrito aprobado, y si no, suspenso. Recordar que al escribir aquí, suspenso, por ejemplo, no necesitas ponerle comillas dobles, pero él solo te las coloca cuando cambias de casilla, ¿de acuerdo? Vale, otro ejemplo que habíamos visto era, por ejemplo, si las dos primeras celdas son mayores o iguales que 5, colócame cuál es la nota mayor de las dos. Entonces la calificación 2 esta sería la nota mayor de las dos, sería el 3. Pero solo cuando el promedio es superior a 5. En ese caso es la máxima, si no, es la mínima, por eso sale el 2 ahí. En este caso, como la media es 6 y 4, 10, la media es 5, supera el 5, y por lo tanto el valor que coloca es el máximo de las dos celdas, el máximo de B3 y C3. Bueno, y así sucesivamente. Teníamos otras opciones que, por ejemplo, en este caso, nosotros decíamos, si la nota media del alumno es superior o igual a la media de todas las notas de todos los alumnos, mostramos, es un fenómeno. Si no, tiene que esforzarse un poco más. Entonces, en esta lo que estábamos buscando era el promedio de estas dos celdas es superior o igual al promedio de todas. Y cuando decíamos todas lo poníamos con dólar. ¿Por qué? Porque a la hora de arrastrar hacia abajo siempre hacíamos referencia al mismo conjunto de celdas, a todo este conjunto de celdas. Y de ahí sacábamos su promedio. Yo la he arrastrado hacia abajo, en esta celda, por ejemplo, he arrastrado, y la referencia a promedio de B2, C11 es una referencia fija y, por lo tanto, bueno, pues no tiene que moverse al desplazar la fórmula hacia abajo. Cuando yo hago esto de desplazar hacia abajo, ¿vale?, en la fórmula, automáticamente se mantiene el B2, B16 porque está con los dólares. La calificación 3, en este caso, decíamos, muestra la nota 1, mostrar si la nota 1 es más alta con respecto a todas las notas 1 de todos los alumnos, que es el mejor. Entonces, calculamos, si B2 es igual al conjunto de todas las celdas, el valor máximo de todas ellas significa que es el que mejor nota tiene. Por eso sale en el mejor el 10, 10 y 10. Bueno, pues hoy vamos a ver dentro de la función si hay otra serie de funciones lógicas, que son la función i y la función o, que permite añadir condiciones cuando nosotros vamos a establecer un criterio. Aquí. Ahora mismo aquí, por ejemplo, solo decíamos, si B2 es igual al máximo de todos esos datos. ¿Vale?, pero podríamos establecer algún criterio más, es decir, alguna condición más. Si se cumple esta y se cumple esta otra y se cumple esta otra, si sucesivamente, bueno, pues podríamos tenerlo. Vamos a suponer que aquí añadimos una nueva columna, que sería columna extra, y decimos sí o no, para saber si el alumno ha regalado un jamón al profesor o no se lo ha regalado. No quiero dar ideas, pero bueno. Vale, descalificación. Cuatro. Sería. Se van a tener que cumplir dos condiciones para aprobar. Será aprobado si su media es superior o igual a 5 y, además, ha entregado el jamón correspondiente. ¿De acuerdo? Daros cuenta que aquí no es o una o la otra, es las dos. Si quieres aprobar, supera la media de 5, pero además, también entrega el jamón. ¿De acuerdo? Entonces, pulsamos en f de x y buscamos la función sí. Y analizamos. Prueba lógica, estamos diciendo que hay dos condiciones. Una de la media, que eso ya lo tenemos claro, y otra lo de entregar el jamón. Bueno, pues como hay dos condiciones, aquí en prueba lógica no lo puedo poner, porque aquí solo hay una casilla para una condición. Es aquí donde yo voy a tener que insertar una nueva función, llamada la función y. Y, viene clasificada como lógicas, ¿vale? Pero, en este caso, si te sabes cómo se llama, no tienes que buscarla. Simplemente pones aquí en la lista la función y, das a la i y te van a las que son de la función y. Empiezan por la y. Bueno. ¿Veis aquí? Ahora ya tengo dos espacios, y todos los que quieras, y voy bajando, para poner diferentes condiciones. Entonces, la primera condición es, aquí en valor lógico 1, decirle que la media supere el 5. Entonces, despliego el hijo promedio de estas dos celdas. Vuelvo a la función i, y le digo que el promedio sea mayor o igual que 5. Lo de moverme por la barra de fórmulas es indispensable tenerlo controlado ya. Es decir, si yo hago un clic en la barra de fórmulas en el sí, estoy en la función sí. Si hago un clic en el i, estoy en la función i. Si hago un clic en promedio, estoy en la función promedio. Entonces, dentro de la función i, ya tengo aquí que el promedio tiene que ser mayor o igual que 5. ¿Vale? Y la otra condición era, bueno, y además se tiene que cumplir que esta casilla es igual a sí. Recordamos también los valores parciales. Es decir, veo aquí en la función i, que me va a dar para este primer caso, para esta primera fila. ¿El promedio es mayor o igual que 5? Falso. Porque 2 y 3, el promedio no es 5. Y también aquí el resultado parcial es, bueno, i si ha entregado jabón, es verdadero. Pero como estoy en una condición i, la condición i dice que tienen que ser las dos verdaderas para que sea verdadero. Lo voy a anotar por aquí para que lo tengáis y lo apuntéis para no se olvide. Función i. Las dos condiciones deben ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Y luego viene la función o, que ya de paso la escribo aquí. Las dos, dos o más, bueno, dos o más condiciones. Con que una de las dos condiciones sea verdadera, el resultado será verdadero. Bueno, entonces ya he metido la función i, en la cual, si hago un clic en la función i, veo las dos condiciones que tiene. Si el promedio es superior o igual a 5, entonces, lo que sea. Y la otra condición es que esta columna, la D, sea que sí ha entregado, entonces, ya tengo doble condición, en el sí. El sí ya tiene doble condición. Bueno, pues si se cumple las dos condiciones es que está aprobado y si no, está suspenso. Bueno, cuando arrastramos la fórmula para abajo, ahí aparece el suspenso de aprobado. Vamos a comprobarlo. Este está suspenso. La media no es superior a 5, entonces, suspenso. Este está aprobado. ¿La media es superior a 5 o igual? Sí, es 5. Y además me ha entregado jamón. Sí, pues entonces está aprobado, porque se cumplen las dos condiciones. Este. ¿La media es superior igual a 5? Sí. Y además me ha entregado jamón. No. Entonces, como no se cumplen las dos condiciones, está suspenso. Bien. Corrijo, por favor. Ahora que lo veo. Además, ha entregado el jamón correspondiente. Repito, está aprobado si tiene la media de las dos notas mayor o igual que 5 y, además, ha entregado jamón. Otra cosa sería, vamos a poner aquí, calificación 5. Hay dos, tres, es verdad. Sí, bueno. Está aprobado si tiene entregado el jamón o su media supera o iguala al 5. Al 5. Vale. Ahora hay dos condiciones. O bien se cumple una o bien se cumple la otra para aprobar. Recordar esto que os había comentado. Con que una de las dos condiciones sea verdadera, el resultado será verdadero. Entonces, tenemos que insertar ahora la función O. Bueno, entonces, ahora, la función O, ¿cómo quedaría? Repito, la función O es para decir, si la media es superior o igual que 5 y, además, O, ha aprobado, perdón, o ha entregado el jamón, cualquiera de las dos condiciones que se cumpla, hace que apruebe el alumno. Por lo tanto, en Fx, vamos a función sí, la primera de todo, función sí, sí. Ahora, en la prueba lógica hay dos condiciones. Mayor o igual que el promedio, mayor o igual que 5, O, O, que haya entregado el jamón. Bueno, entonces, lo primero de todo es insertar la función O, en las más frecuentemente utilizadas no la tengo, entonces, voy a más funciones, las tengo clasificadas en todo, y pulso la O para ir hasta la lista de funciones que empiezan por O. Sí, la O está clasificada como lógicas, pero bueno, que si das al desplegable de todas, te sale igual. Bueno, entonces, en la primera condición, valor lógico 1, primera condición, busco que el promedio de estas dos celdas, tengo el promedio de estas dos celdas, vuelvo con un clic a la función O, vuelvo con un clic a la función O, este es el primer valor lógico, le digo que sea mayor o igual que 5. Bueno, en el valor lógico 2, tengo que indicarle si esta celda es igual a sí, ¿vale? Si D2 es igual a sí, de tal manera que, si el promedio superior es igual a 5, o D2 es igual a sí, cualquiera de esas dos condiciones hace que se apruebe. Sí, 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 aquí se escribe el sí. Sí, sí, aquí lo único que he hecho ha sido pulsar en D2, pongo igual y sí, ¿vale? Lo del sí, aquí si estamos comparando con un texto, no, en este caso, no nos pone las comillas dobles, entonces las tenemos que poner nosotros. Esta es la primera condición, segunda condición, si se cumple que la primera condición es verdadera, o, porque no ha funcionado, que la segunda condición es verdadera, hago un clic en la barra de fórmulas en la función sí, y le digo qué sucede en el caso de que eso se cumpla. En ese caso, tendremos que decir que está aprobado, y si no, tendremos que decir que está suspenso. ¿Vale? Ha aprobado, suspenso. O bien es mayor o igual que 5, o bien ha entregado jamón. Arrastramos la fórmula hacia abajo, y vemos que todos han aprobado menos esto. ¿Por qué? Su media es inferior a 5, por lo tanto no aprobaría por ese criterio, pero es que además tampoco ha entregado el jamón, entonces no cumple ninguna de las dos condiciones. Al no cumplirse ninguna de las dos condiciones, es cuando el resultado es falso. Aquí, por ejemplo, este no cumple que la media sea superior o igual a que 5, pero sí cumple que ha entregado jamón. Y según lo había dicho yo antes, con que una de las dos condiciones sea verdadera, el resultado será verdadero, y al ser verdadero, aprueba. Bueno, vamos a comprobar a ver si lo hemos entendido. Vamos a hacer una calificación 5, 6. Y aquí, en la columna E, vamos a poner que es familiar o no. Si es familia. Sí, si es mi primo, va a aprobar. Si no es mi primo, no apruebo. Entonces, este lo vais a hacer vosotros, vais a poner que será aprobado. Si es familia o ha entregado el jamón. La nota ya no vale para nada. Hoy en día, la nota no vale para nada. Solo vale si leo sobornas o es familiar tuyo. Aquí realmente no hay que fijarse, cuando hay varias condiciones, en lo que te estoy diciendo. Hay que entender la frase. Yo ahora lo estoy haciendo con un poco de trampa. Es familia o ha entregado jamón. Realmente cuando apruebas, cuando se cumplen, ¿cuántas condiciones? ¿Cuántas condiciones? Una. Entonces, ¿qué función será? En este caso sí. En este caso tenéis que usar la función o. ¿Vale? Pero, alguna vez lo voy a decir mal adrede. Mal entre comillas. Nosotros nos expresamos así. Y tenéis que pensar vosotros exactamente esto. ¿Cuándo es una o cuándo es otra? Si se tienen que cumplir las dos, uni. Si con que se cumpla una es suficiente, uno. Bueno, entonces hemos diferenciado claramente que va a aprobar cuando es familiar o cuando ha entregado un favor. Entonces, la primera función sí, sí. Y en la prueba lógica ya hemos adivinado, ya hemos entendido, hemos comprendido, que es una condición doble. Condición doble del tipo o. O se cumple una o se cumple la otra. En cualquiera de los dos casos. Por lo tanto, lo primero que hago en prueba lógica es insertar la función o. Y comienzo con la primera condición. Valor lógico 1 o valor lógico 2. Primero la 1. Que haya entregado un jamón. Entonces, esto es igual a sí. O que sea un familiar. Esto es igual a sí. En cualquiera de las dos condiciones. Una o la otra va a aprobar. Entonces, vuelvo con un clic en la función sí. Y veis arriba ya, prueba lógica, ya están escritas las dos condiciones que se tienen que cumplir. Que es familiar o que ha entregado el jamón. Da igual la nota. Aquí, o es familiar o entregar. En ese caso, ha aprobado. Que no, suspenso. ¿De acuerdo? Acepto, arrastro y, si queréis, podemos comprobar. Todos están aprobados porque todos o han entregado jamón o son familiares. Este no ha entregado jamón, pero es familiar. Este no es familiar, pero ha entregado jamón. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que este último no es familiar y no ha entregado jamón. ¿Veis? Suspenso. Ni jamón ni familiar. Pues suspenso. Bueno, una vez que tenemos controlado eso, vamos a ver. Calificación 7. 7. Esta, vamos a comprobar que podemos anidar funciones. De tal manera que, ahora quiero que salga, ha probado, si la nota, perdón, suspenso, si la nota es inferior a 5. Ha aprobado, si es mayor o igual que 5, pero menor que 7, y sobresaliente en el caso de que sea mayor o igual que 7. 17. Bueno, como decíamos aquí, sí que es verdad que, bueno, da igual, esto da igual sobre qué nota lo hagáis, al final el bien es lo mismo, pero bueno, vamos a considerar que estamos calificando en función de la nota 1, ¿vale? En función de la nota 1. Entonces tendríamos, la primera parte, la primera parte sería que si es menor o igual que 5. Esa es muy fácil, ya la hemos hecho más veces, entonces buscamos la función sí. Y decimos si es menor o igual que 5. Aquí, aquí, pues nada. Nota 1 es menor que 5, hasta ahí, esta parte es muy sencilla. En el caso de que se cumpla, está en suspenso, ¿no? De momento, hasta ahí vamos bien, esa parte es sencilla. Suspenso. Vale, pues bien, volvemos a entrar en fx. El problema viene aquí en el valor si falso. ¿Qué pasa en el valor si falso? Ahora el problema está en decir, bueno, ¿qué pasa si no es, si no se cumple, que sea menor que 5? Por lo tanto, no está suspenso, sino que puede haber dos opciones más. O sea, aquí hay múltiples opciones. Podemos analizar si está entre 5 y 7, creo que era, o si es superior a 7. Entonces aquí necesitamos otro sí. ¿Vale? Meter otro sí. En el valor si falso hay que meter otro sí. Para que analizar los datos que nos faltan por discernir para ver si está aprobado o solosolito. Entonces en valor si falso despliego y elijo nuevamente la función sí. Y ya estoy en el segundo sí. Ya estoy en el segundo sí. La condición que tengo que poner ahora es una sencilla. Voy a poner una sencilla. Me faltan dos, evaluar dos cosas, ¿no? O bien es aprobado o bien es sobresaliente. Voy a empezar por la de sobresaliente. Es más fácil. Prueba lógica. Si esta condición es mayor o igual, creo que dije 7. En ese caso, ¿qué pasa? Sobresaliente. Ya tengo diferenciados con los sí, los dos sí que he analizado. Si es menor que 5, ya tengo que sale suspenso. Si es mayor o igual que 7, sale sobresaliente. ¿Hay más condiciones? O sea, ¿hay más posibilidades? Sí. Solo una más. Y como solo hay una más, pues lo que queda, si no es una o es otra, es que sea aprobado. Entonces, con esas tres, con esas dos sí, ya tengo las tres posibilidades. Arrastro hacia abajo, ya tiene suspenso, aprobado, sobresaliente, depende la que sea. Se lo repito. Únicamente es, si este es menor que 5, suspenso. Si no, pues ¿qué pasa? Meto otro sí. Hago un clic en la barra de fórmulas del sí. Si es mayor o igual que 7, sobresaliente. Si no, aprobado. Aprobado.